Hace un par de días platicaba con un amigo que me dice que se puede dar el lujo de cambiarse el look en su cabello cada 3 o 4 meses debido a que tiene la gran ventaja de tener mucho cabello y que le crece constantemente. En ese momento inmediatamente pensé en mis dos figuras masculinas más importantes, mi papá y mi hermano. Y me di cuenta que en realidad ellos nunca se han cambiado el look en el cabello. Al menos mi papá específicamente, creo que he visto fotografías de él de hace 40 años atrás exactamente peinado igualito. Pero claro, la gran diferencia es que con el paso del tiempo el color de su cabello ya no es igual. ¿Te ha tocado estar tan acostumbrado a ver a personas o a cosas constantemente y no darte cuenta de los detalles? Bueno, pues el día de hoy de eso te voy a hablar. Soy Rocio Madrid y este es mi blog con sentido. Te voy a poner un ejemplo que es muy fácil. Tu casa. Esa casa a la que vas todo el tiempo. De mañana, de tarde, de noche, cuando está lloviendo, cuando está haciendo mucho calor, cuando está haciendo viento. Todas las veces que tú recurres a tu casa, está ahí en el mismo lugar, no ha cambiado de domicilio. No se ha movido, no es como que llegues pensando a ver si ya llego a mi casa para ver si puedo entrar a tiempo. Siempre está ahí, pero si tú no te das cuenta y eres minucioso en los detalles, con el paso de los años, podrías estar encontrando que ahora tiene goteras, que ya se cayó la pintura de un lado y distintas cosas, los cuales en el momento que nosotros nos damos cuenta tenemos que actuar y darle ese mantenimiento apropiado para que nos dure por mucho tiempo. Es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pues quiero hablarte, por ejemplo, de las amistades o las relaciones. Sí, a veces tienes a alguien que te ama, que está preocupado por ti, te manda mensajes, que te llama, que está siempre al tanto de que si necesitas algo pueda ayudarte. Sin embargo, quizá tú no has sido recíproco de la misma manera. Y de pronto, la relación se ha estado distanciando poco a poco y tú no te has percatado de esos detalles. Y cuando menos lo piensas, dices, ¿y qué pasó? Ya no hablamos, hace mucho tiempo que no nos comunicamos porque no estuvimos pendientes de los detalles. Quizá estábamos, entre comillas, pero no nos dimos cuenta de los síntomas de que algo ya no era igual. Esta semana se celebra el Día del Padre y quisiera enfocarme mucho en esa relación de padres e hijos. Nosotros como hijos tenemos que estar muy pendientes de nuestros padres y darnos cuenta que a pesar de que quizá estemos tan acostumbrados a verlos todo el tiempo, cuando llegan del trabajo, cuando vamos por ahí, cuando salimos, pero ya no es lo mismo. Ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen la misma vitalidad. Quizá ya te cuentan las cosas en repetidas ocasiones, sin ellos percatarse que ya lo hicieron una y otra vez. Y así hay distintas evidencias de que con el paso del tiempo las cosas van modificándose. Probablemente ellos han estado dando señales de alguna enfermedad y nosotros por estar distraídos con nuestros amigos, con nuestras actividades, con tu familia, si ya eres una persona adulta, no te has percatado de ello y no les hemos ayudado apropiadamente. La Biblia nos dice, hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y el honrarlos es también cuidarlos y estar al tanto de ellos. Padres de familia, ¿qué decir de ustedes con sus hijos? Muchas veces la tendencia es preocuparse por el sostenimiento del hogar, aunque no en todos los casos es así. Sin embargo, algunos piensan que por tener todo pagado y todo cubierto, eso es lo más importante para los hijos, pero estás muy equivocado. Recuerda que necesitas ser un padre presente en la vida de ellos. No solamente ver, sino observar. No solamente oír, sino escucharlos. Y darte cuenta de los cambios que ellos están teniendo en cada etapa de su vida. Ya no les gusta andar en bicicleta, ya no les gusta el fútbol, ahora les gusta la música, ahora les gusta salir con sus amigos. ¿Qué amigos son los que están saliendo o frecuentando? Date cuenta de cada uno de esos pequeños detalles. Sé un padre presente. Y no estoy hablando de decir, sí, claro, pues yo estoy ahí todo el tiempo. Sé un padre presente con el corazón y la mente, para que puedas actuar oportunamente. ¿Sabes qué? En la Biblia encuentro un ejemplo de un hombre llamado Jairo. Y era un principal en la sinagoga. O sea, tenía mucho trabajo y muchas responsabilidades. Sin embargo, cuando su hija está muriendo, él se da cuenta en el momento oportuno y corre a la fuente de ayuda que es Jesús. Y claro, esto me habla de un hombre que estaba presente en su hogar. Y la gran ventaja de ser una persona presente es que puedes percatarte cuando las cosas se están saliendo de control. Puedes darte cuenta cuando tus hijos ya no son los mismos, cuando tienen un carácter diferente, cuando se están juntando con personas inadecuadas. Y correr a la fuente apropiada, correr a Jesús y pedir ayuda y traer algo de vida a tu hogar cuando hay cosas que se están muriendo. Quizá las relaciones, quizá ya no hay paz. Yo no sé qué puede estar muriendo en tu hogar, pero un padre presente se va a dar cuenta en el momento oportuno. Esa es la gran ventaja de ser una persona presente con alma y corazón. Porque si no lo hacemos de esa manera, no actuaremos en el momento oportuno, en ese instante apropiado. Tenemos que cuidar de todos esos detalles que están pasando. No te acostumbres a las cosas. Analiza los detalles. Ve cuando alguien ya tiene canas. Ve cuando se cambia el look. Sé una persona presente. Soy Rocio Madrid y espero que este vlog te pueda servir. Dale un like, un me encanta. Compártelo con tus amigos, por favor. Y suscríbete a mi canal de YouTube y también, desde luego, a mi página de Facebook. Y ahora, mi tiempo para presentarte a mi patrocinador. De esta manera, me despido. Esperando que pases una excelente semana. Que realmente podamos ser personas presentes. Con nuestros padres o padres con tus hijos. Y espera el video de la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias!